Hola a todos, hoy os queremos presentar una aplicación que tenemos disponible para iPad y que en esta ocasión nos presentamos en el iPhone, Documents by Ridley. Esta aplicación es perfecta para organizar nuestros archivos, como veis en carpetas, dentro de nuestro iPad. Nos va a servir para iCloud, pero también nos va a servir para organizar los documentos y los archivos físicos que tenemos contenidos en la memoria de nuestro iPhone. Aquí, como veis, tenemos diferentes carpetas que podemos editar, incluso crear carpetas nuevas para organizar, como decimos, todo este material. Por ejemplo, ver nuestro carrete de fotos en carpetas, que nos puede resultar más útil, los archivos que nos hayamos pasado a través de iTunes, los archivos recientes que hemos modificado, etc. Vamos a ver cómo aquí tenemos diferentes archivos que podemos, incluso como veis, ir arrastrando a la carpeta de archivos destacados con tan solo pulsar y arrastrar, muy similar a lo que podemos encontrar en un Mac. Vamos a ver cómo tenemos la posibilidad de no solo obtener estos archivos, también, como hemos visto al principio, también en la nube, que tendremos que conectar a iCloud Drive. Aquí, como veis, ya encontramos todos los archivos. Además, contamos con este visor, un visor que nos permite ver archivos como fotografías que tengamos contenidas. Del mismo modo, vamos a poder guardarlos en la galería, enviar por email, imprimirlos, exportar a iCloud Drive o abrir con otra aplicación. También, no solo fotos, también podemos hacerlo con documentos. Documentos que va a ser interesante porque nos va a permitir leerlos, hacer de texto plano, si tenemos el texto enriquecido, vamos a poder enviarlo, exportar, imprimir, abrir con otra aplicación que nos pueda servir, por ejemplo, con Outlook, Dropbox o Evernote. Son aplicaciones que ya tenemos instaladas en nuestro iPhone. También podemos ver o escuchar, mejor dicho, música. Incluso, como veis, podríamos enviarlo a un Apple TV para disfrutarlo en nuestros televisores o también en unos altavoces compatibles. Así que, como veis, es algo muy interesante que nos va a permitir organizarnos, organizar todos nuestros archivos y abrir nuevos para organizarlos dentro, como decimos, de la memoria física de nuestro dispositivo. Aquí, en Ubicaciones, vamos a ver cómo tenemos iCloud, pero podemos incluso gestionar diferentes proveedores de almacenamiento online, como es, por ejemplo, Dropbox o el propio Documents by RIDL, que cuenta con un espacio de almacenamiento propio. Lo bueno de todo es que, como veis, nos va a permitir añadir diferentes cuentas. Diferentes cuentas como Welldrive, Box, OneDrive. También tendremos servidores WebDAV, FTP. O sea que, como veis, es una aplicación que se va un poquito de la norma. Nos va a añadir muchas posibilidades, incluso para compartir archivos de Office 365, de Sharefile, de SoarSync, etc. Tenemos la posibilidad, además, de adquirir más complementos para imprimir de forma más profesional. Recordamos la aplicación Printer Pro, que ya la analizamos en Catwin y que tenéis disponible. Y aplicaciones como Scanner Pro, que también la analizamos, o PDF Expero Converter. También cuenta con un navegador web, que nos va a permitir descargar y gestionar desde el mismo diferentes archivos. Por ejemplo, aquí podríamos descargar un archivo que, de por sí, en Safari, no podríamos hacerlo. Sin embargo, con el navegador de Documents by Ridel sí que podríamos hacerlo, bajando incluso a una de las carpetas que ya nosotros tenemos configuradas. Algo muy interesante, que, como decimos, nos va a proporcionar un plus más en lo que es la gestión de archivos, tanto en la nube como físicamente, y también en la descarga de los mismos desde páginas de Internet, en este caso audios de nuestro iPhone. Siempre os recordamos que también es una aplicación disponible gratuitamente para iPad. Así pues, os invitamos a probar esta aplicación y encontrarnos con muchas más reviews, aplicaciones, trucos, productos en katwin.com